A continuación vamos a entrar un poco en lo que es el área de la salud, donde hemos visitado la empresa OCMI, una empresa especializada en cirugía bariática, una técnica muy efectiva para combatir la obesidad mórbida y la diabetes de tipo 2, ambas que están asociadas al exceso de peso. Es una técnica que tiene grandes beneficios médicos. Para esto OCMI brinda centros a lo largo de todo el país para hacer llegar a la comunidad en su conjunto, los profesionales de más alto nivel para lograr la mejor calidad de vida y por supuesto brindar la mejor atención. Nos encontramos en OCMI Excelencia en Medicina, Clínica y Centro Quirúrgico, especializado en el programa de cirugía bariática y metabólica. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Oscar Brasesco. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Esther, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. No solamente en un centro distinguido por su infraestructura, pero principalmente por el nivel académico de los profesionales que la dirigen. Vamos a hablar un poquito de este tema, doctor, vamos a concientizar a la gente acerca de lo que significa la cirugía bariática y metabólica y cuándo se debe utilizar. Bueno, bienvenida, es un placer para mí tenerte aquí en casa. A ver, la obesidad y la diabetes, que son los dos temas que nosotros mayormente tratamos en nuestro centro, yo diría que son las dos grandes epidemias de este siglo. La obesidad, sin dudas, es un problema de salud pública en muchísimos lugares. Nosotros pensamos, pensábamos, no creo que este es un tema que ha pasado ya, pensamos que en la Argentina éramos delgados. No somos delgados, hay mucha gente obesa. Éramos. Éramos, éramos. Tenemos un porcentaje de obesidad muy similar al de cualquier otro país del mundo, con altos índices de incidencia en la enfermedad. Y junto con esta epidemia, con la obesidad, viene acompañando de manera muy sincrónica, además, una epidemia de diabetes, con todo lo que esto implica, no solo para el sistema de salud en general, sino para cada paciente en particular. Digo, esta es una enfermedad crónica, refractaria, de muy mal pronóstico, donde seguramente ese paciente morirá de eso, pero además, antes de morir de obeso y de diabético, probablemente termine siendo hipertenso, insuficiente renal, termine en una diálisis, con una convalescencia larga y penosa. Hasta que la obesidad empieza a producir los primeros síntomas concretos, donde el paciente realmente se sienta enfermo, pasan muchos años. Y lo mismo pasa con la diabetes. Entre que el paciente comienza a ser diabético y se realiza el diagnóstico y la diabetes, a lo mejor pasan no menos de 4 o 5 años, donde el paciente es diabético, donde tiene exactamente la misma problemática que con el paciente diabético, puede tener descompensaciones metabólicas, puede producir lesiones en los árboles blancos, en el riñón, en la miocultura cardiovascular, respirar. Y sin embargo, la enfermedad no se diagnostica, sino hasta 5 o 6 años después de todo esto. ¿Se trata cada afección en particular? Tal vez. Sí, sí. A ver, vos tienes mucha gente que viene a vernos, que además eso a veces tendría factores de riesgo para ser diabética. Vos les preguntan, ¿es diabético? Y el paciente responde, no, doctor, no soy diabético. No solo que no soy diabético, sino que antes de venir a ver usted, fui a venir a mi médica creceras para que me pidiera algunos estudios. Entre esos estudios mi médico me pidió una glucemia y la glucemia, doctor, me dio a normal. No soy diabético. A muchos de estos pacientes, cuando uno les hace una curva de tolerancia y dolor a la glucosa, que es un estudio donde se saca sangre en las dunas, se les va a tomar un líquido muy dulce, se vuelve a sacar sangre en 60 y 120 minutos. Estos pacientes, muchos de ellos, tienen la glucemia en las dunas normal, pero la de 60 o la de 120 minutos muy altas. Y estos pacientes, aún sin saberlo, son diabéticos. Ahora, a partir de determinada edad, doctor, ¿deberíamos todos hacernos esta curva? Yo creo que hay factores de riesgo claros que uno le hace en sospechar quién podría padecer diabetes. Claramente, la obesidad es un factor de riesgo claro. Todo eso, en algún punto, debería tener una curva de tolerancia y dolor a la glucosa para diagnosticarse, además, si es diabético o no. Algunas enfermedades metabólicas, algunos signos clínicos, hacen predecirlo. No sé si es para todo el mundo, pero hay un número muy importante de pacientes donde esto debería investigar si no se hace. Sí, sobre todo cuando venimos con un factor genético, ¿no? También hay que prestar más atención. La genética es importante. El antecedente de haber tenido padres o tíos de primer grado obesos o diabéticos predisponen a padecer la enfermedad también. Doctor, en este sentido, ¿cuál es la solución? A ver, para el paciente obeso esto está muy bien definido desde hace muchísimos años. La gente en general piensa que la cirugía bariátrica, la cirugía para el paciente obeso es una cirugía novedosa, nueva, hasta casi experimental en algunos casos. Esto no es así. El primer bypass gástrico se hizo hace muchísimos años, en el año 1965, lo hizo en un cirugía americano, hizo Michael Mason, vivo todavía, viejito pero vivo. Publicó sus primeros 10 pacientes en el 67, al margen de aquella primera experiencia que podría ser sumamente anecdótica, eran pocos pacientes. Hoy ya tenemos estudios prospectivos, randomizados, controlados, metanálisis enormes de pacientes donde el procedimiento demostró ser muy seguro y muy eficaz a más de 40 o 50 años de seguimiento. Esto está bien definido entonces. El paciente obeso mórbido, que intenta cualquier cosa que no sea una cirugía, fracasa. Y fracasa no porque no se baja de peso, bajar de peso se baja siempre y sin ninguna excepción. El problema no es bajar de peso, el problema es mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Y esto, como digo, está definido incluso por la Organización Mundial de la Salud, donde dice el tratamiento para el paciente obeso es la cirugía básica, porque no hay otro tratamiento por lo menos hasta ahora. En el caso de la diabetes ha ocurrido algo que realmente es amativo, pero que además ha cambiado el concepto del tratamiento de la enfermedad, ha cambiado el pronóstico además. Desde hace muchos años a estar nosotros sabemos que el paciente quiere obeso y quiere diabético resolviera diabetes después de la cirugía. Siempre pensamos que... Porque bajaba de peso. Porque bajaba de peso. Este era el concepto clásico que existía. Hoy nosotros sabemos que la cirugía, que especialmente el bypass gástrico, produce un cambio hormonal que es mucho más precoz, que es mucho más potente y que es mucho más específico el de la pérdida de peso. Y esto hace que el paciente que es diabético resuelva esa enfermedad independientemente de si pierde o no pierde peso, por el efecto hormonal que tiene la cirugía. Claro. Es decir que la cirugía directamente interfiere en lo que es la parte hormonal. Exactamente. Ese es el punto principal. Ese es el concepto. Y entonces, esta cirugía que funcionaba muy bien en los pacientes obesos y diabéticos porque, como digo, bajaban de peso. Ese era el concepto que teníamos. Hoy sabemos que esta cirugía también puede usarse para los pacientes que son diabéticos y que no son tan obesos. Y de hecho, esto que desde hace muchos años venimos trabajando en esto, pero al margen de nuestro propio trabajo ya hace por lo menos 15 años, ya hace un año y medio o dos años comenzamos a trabajar y ya hemos, además, ya consensuado con la Ciudad Argentina de Cirugía y Obesidad, la SAT, con la Ciudad Argentina de Diabetes, la SAT, y la Ciudad Argentina de Nutrición, la SAN, hicimos el primer consenso argentino para el tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 2. Ese es un cambio de concepto inimaginable. Claro, claro. Por eso yo lo decía fuera de cámara que es como revolucionario este cambio. Es un cambio paradigma, literalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hemos consensuado con esto? Claramente, hay un grupo importante de pacientes que no son obesos mórbidos, que sí son diabéticos y que la cirugía les soluciona el problema porque les resuelve el problema. O se los resuelve o se los mejora de manera muy significativa. Y esto es aplicable a un número importante de pacientes diabéticos tipo 2. Y esto les cambia el pronóstico porque no solo les resuelve el problema. Digo, la gente en general tiene un concepto que es muy claro, pero que además es muy correcto. Digo, el paciente que es diabético y que hace un tratamiento bueno, con buen control metabólico, previene algunas complicaciones que puede tener la diabetes. Por ejemplo, las descompensaciones metabólicas, pero es muy difícil prevenir la aparición de enfermedades a largo plazo, aunque ese paciente esté muy bien tratado. Con la cirugía este concepto cambia. Digo, no solo se logra un muy buen control metabólico, cambia el pronóstico de la aparición de las enfermedades asociadas a largo plazo. ¿Y se cura la diabetes en sí misma? Nosotros no usamos el término curar. Es un término... ¿Se mejora en un alto porcentaje? No, no, se resuelve, la gente podrá decir, bueno doctor, resolver es igual que curar. Sí. Nosotros en términos médicos lo usamos de manera distinta. Cuando uno... Con mucho más cuidado. Claro, cuando uno usa el término curación parece que este tema está resuelto por el resto de su vida. Lo que nosotros hasta aquí sabemos es que el paciente diabético, los pacientes diabéticos que se operan, hay un número muy importante de ellos que resuelve la enfermedad. El paciente lo podrá traducir en términos mucho más prosaicos, se cura. Nosotros decimos que se resuelve. Es decir, deja de usar medicación, tiene una vida absolutamente normal. Y hay otro número importante de pacientes que a la enfermedad la mejoran muy significativamente. Es decir, si usaban insulina la dejan de usar, se manejan únicamente con metformina, digo, y el pronóstico mejora mucho y el control metabólico mejora mucho. Y las afecciones colaterales mejoran. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el paciente diabético delgado? La gente, hay dos tipos de diabéticos. El diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. La gente en general interpreta que el diabético tipo 1 es el que usa insulina, que es el diabético juvenil, que es delgado. Y el tipo 2 es el que no usa insulina, que en general es obeso o tiene sobrepeso y que en general la enfermedad aparece en edad más adulta. Esto en realidad es una caracterización que a lo mejor no es todo lo preciso que debiera. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades diferentes, completamente distintas, con etiopatogenias distintas, pero además con pronósticos distintos. Que eso es lo que nos sabe el común denominador de la gente, que son enfermedades distintas. Son enfermedades distintas, comparten el nombre y parte de lo que pasa, digo, produce el aumento de la glucemia. Pero en realidad la causa de la enfermedad es distinta en una que en la otra. El diabético tipo 1 es el que es, el diabético juvenil, el que siempre usa insulina. Sí, que es lo que se está dando, perdón doctor, en las últimas décadas con muchísimo, ¿no es cierto? El diabético juvenil y cada vez a más temprana edad. Bueno, pero ahí hay un detalle importante a resaltar. Entonces vos tenés ese diabético, el tipo 1, que es juvenil, que además es el que es más delgado, que aparece, como digo, en edades muy tempranas. Y ese paciente eso es siempre insulina. Esos pacientes son el 1% o menos de los pacientes diabéticos. El 99% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, de edad de comienzo en general más tardía. Este era el estereotipo clásico. En general con sobrepeso u obesidad. Y esos pacientes pueden usar insulina o no usar insulina. En general comienzan no usando insulina y terminan usando insulina. El gran cambio que ha habido, Ester, en realidad han aumentado mucho los pacientes diabéticos más jóvenes, pero no a expensas del diabético tipo 1, que era el estereotipo clásico, sino el tipo 2. ¿Por qué? Se agregó. Se agregó. Porque había cambios en hábitos de vida, en alimentación, tan dramáticos en las últimas décadas, que algo que era impensable y era que vos, un chico a los 15, 16 años, pudieras ser obeso y además pudieras ser diabéticos por la obesidad o por la resistencia a la insulina, esto ya existe. Y de hecho hay un porcentaje muy importante de consultas que nosotros tenemos de chicos muy jóvenes, que son muy obesos, pero que además son diabéticos, hipertensos, dislipémicos, con enfermedades tabúticas graves, enfermedades que nosotros estamos acostumbrados a ver en gente mucho mayor. Claro, exactamente. Este es un cambio realmente que llama la atención y es dramático, ¿no? Porque ese chico hoy imagina el pronóstico a largo plazo que tiene, es muy malo. Por eso sobre todo es tan importante actuar en la prevención, en el estilo de vida, en la calidad, en la calidad de la alimentación y en la forma que nos movemos diariamente. Eso tenemos que volver a cambiar. Hay algo que produjo un cambio en estos últimos años que nos llevó a la enfermedad, ¿no? Hasta, yo digo, de jugar en la vereda cuando llegabas del colegio a sentarse hoy en una computadora. Bueno, a ver, yo creo que si nosotros tuviéramos que dar un mensaje hoy, ese debería ser. La cirugía bariátrica y así está pensada debe ser el último recurso. Vos créeme que la solución no es operar a todo el mundo. La solución es que haya menos obesos. La verdad es que en la práctica esto resulta muy difícil y que en realidad uno termina operando cada vez más porque la verdad es que esta gente no tiene otra solución. ¿Vos qué podés hacer con un niño que tiene 16 años, pesa 150, 160 kilos, es hipertenso, es diabético? Ya está, ese chico tiene que solucionar el problema. La cirugía es el único recurso en este caso. Pero lo ideal, por supuesto, sería que ese paciente nunca hubiera llegado a esa situación. Y eso se logra estar justamente con educación, con el colegio, con la casa, con buenos hábitos alimentarios, con mucha actividad física. Esto es clave, los chicos hoy juegan muy poco, hacen muy poca actividad física, están mucho tiempo en la computadora, en la televisión, con el iPad. Y esto creo que es meridiano para un país que intente serlo y serio y con un sistema de salud y educación prolijo. Estas cosas deben encarar. ¿En Argentina padecemos esta enfermedad posterior a lo que son los países de avanzada? ¿Cuando hablamos de los países que están con un crecimiento tecnológico diferente o mayor al nuestro? Esto tendremos 10 formas distintas de medirlo. Si no me preguntas, esto lo hemos heredado claramente a una cultura occidental, americana, claramente. Si no me preguntas si es avanzada, en este tema en particular de la salud y los hábitos alimentarios y la forma de alimentarse es muy poco avanzada. Quiero decir, hemos heredado probablemente lo peor que podríamos haber heredado. No heredamos el confort social y económico, heredamos los malos hábitos alimentarios y esto es lo que hemos asumido. No tengas dudas que de allí viene la problemática. Cuando hablamos de OVNI hablamos de una mirada integral hacia el paciente, que este también es un punto muy importante a destacar. A ver, la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica debe realizarse, y esto es clave, en un contexto realmente integrado e integrador, donde el paciente no solo únicamente se le ofrezca una cirugía bariátrica, donde se lo pueda seguir, donde esté el diabetólogo, el neumonólogo, el hepatólogo, el cardiólogo, todos especializados en la cirugía bariátrica particularmente, pero además en lo que una enfermedad metabólica significa, en lo que una enfermedad crónica significa, donde el aprocho de ese paciente realmente pueda ser interdisciplinario y esto mejora de manera realmente muy significativa los resultados de la cirugía a medio y largo plazo. Y por supuesto, uno tiene que ser capaz en este contexto, no solo de operar y muy bien a la gente, de aquel que no tenga indicación de cirugía, o la cirugía no sea su mejor opción, podamos ofrecer otras vías para el tratamiento de sus enfermedades que excluyan la cirugía. Así debe funcionar un equipo realmente de cirugía bariátrica y metabólica integrado e integrada. Doctor, tienen diferentes centros de atención, ¿cierto? Sí, es así. Nosotros tenemos este centro aquí en Belgrano, donde inclusive hay centro endoscópico, hay quirófano, donde nosotros hacemos muchas de nuestras prácticas, las hacemos aquí. Y la cirugía en sí misma también, ¿no? Hay parte de la cirugía que la hacemos aquí, sí. Tenemos un centro en Palermo y después tenemos en distintas partes del país a algunos centros propios y asociados. En general esto surge, Esther, ni siquiera desde una visión comercial, porque no es este el sentido. Nosotros recibimos mucho gente que se viene a capacitar con nosotros, fellows, nosotros de Argentina, de muchas partes del mundo, y gente que quiere que se den contacto con nosotros. Y dicen, mira, doctor, yo me vuelvo a Rafaela. Nosotros tenemos un centro funcionario en Rafaela. Yo soy de Rafaela, quiero trabajar en Rafaela, pero quiero poder hacer lo que yo he visto aquí. Y bueno, entonces se organiza un centro donde al paciente se le puede dar la misma atención que nosotros tenemos aquí. Y esto acerca mucho al paciente al tratamiento. Hay un concepto que es claro. Y esto está muy bien definido. El paciente que mejor anda es el paciente que tiene mejor seguimiento. Entonces, si uno puede acercarse a donde el paciente vive, es mucho más fácil. La mitad de nuestros pacientes no son de Buenos Aires, son del interior. Es decir, que el proyecto de ustedes es poder expandirse a nivel nacional con este seguimiento personalizado. Nosotros tenemos un centro en Rafaela, uno en Rosario, uno en Paraná, uno en Mar del Plata, en Mendoza, en Comodoro Rivadavia. Y hay algunos dos temas que están por empezar. Sí, que se está olvidando. No, no me olvido. Sé dónde están, pero todavía no estamos en... Perfecto, perfecto. Muy bien, doctor Oscar Brasesco, un placer haber estado aquí, haberlos conocido. Saber en definitiva lo que hacen por la comunidad, por la calidad de vida y por la mejor medicina, que es la que ustedes ofrecen. Justamente medicina de excelencia. Gracias. Muchísimas gracias Esther. Un placer, buenas noches.